Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para hablar un poquito de algunos posibles intercambios que comenta la gente de Blecher Report Estamos en una parte de la temporada baja que ya se ha tranquilizado todo, pero siempre está bueno jugar con esto un poquito Siempre es divertido hablar un poquito de posibles variantes, de posibles situaciones en este mundo de los traspasos de la NBA Por lo que comencemos con este video, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo Y a ver, ideas de intercambio entre 3 equipos de la NBA, acuerdos para Kuzma, Wiggins, Jeremy Grant y más, comentan, reitero, desde Blecher Report Este verano fuimos testigos del primer intercambio entre 6 equipos de la NBA, un acuerdo que se destacó por la incorporación de Klay Thompson a las Mavericks Si bien puede pasar algún tiempo antes de que veamos tantos equipos ponerse de acuerdo en algo, sí generó un deseo de ver más creaciones alocadas Las siguientes ideas comerciales inbrookan a 3 equipos o más y al mismo tiempo brindan una resolución para algunos de los nombres más importantes en el mercado comercial Una lista que incluye a Brandon Ingram, Zach Lavin, Jeremy Grant, Kyle Kuzma y otros Vamos a volvernos salvajes, dice el editor aquí en este caso Por ejemplo, primer traspaso, interesante Jeremy Grant se une a los Bucks, Chris Middleton a los Warriors en un acuerdo entre 3 equipos La verdad que no sé si es lo ideal para Warriors, especialmente Middleton, pero bueno, vamos a ver de qué se trata el traspaso justamente El traspaso sería algo así como, Milwaukee Bucks recibe a Jeremy Grant Warriors recibe a Chris Middleton Y Portland Blazers recibe a Moses Modi y Andrew Wiggins A ver qué nos dice la persona en este caso que se le ocurre ese traspaso ¿Recuerdas cuando los Bucks ficharon a una de las estrellas de los Blazers de la temporada pasada? ¿Qué pasaría si simplemente volvieran a hacerlo? Chris Middleton es un jugador más completo que Jeremy Grant, pero también ha tenido problemas para mantenerse sano en los últimos años Se sometió a cirugías atroscópicas en ambos tobillos durante la pretemporada Si los Bucks tienen alguna duda sobre su capacidad de Middleton para permanecer en cancha Cambiarlo por Grant, que también es dos años más joven, tiene sentido Para empezar, esto para el equipo de Milwaukee tiene sentido O sea, yo lo haría si fuera Milwaukee claramente Hay que decir que Grant ya lo conoce a Lillard Se lleva muy bien con él La verdad que es algo a tener en cuenta eso, de por sí Jeremy Grant es buen tirador Es más joven, es más atletico que Middleton a día de hoy Me parece que lo haría si fuera Milwaukee Bucks Un quinteto inicial formado por Lillard, Gary Trent, Giannis, Brook López Seguiría siendo uno de los mejores Sí, sin duda alguna Con Jeremy Grant por allí Sin duda alguna que daría un salto de calidad Básicamente, daría un salto fuerte Lillard y Grant ya cuentan con una experiencia juntos dentro de Paragon Blazers Como decía, o sea La verdad no está mal Para el equipo de Milwaukee esto me parece bien Sobre todo porque hay que tener en cuenta que Middleton Bueno, vayan a saber cómo está Porque de salud ha tenido partidos medio alocados Ha tenido muchos altibajos a líneas generales en su última temporada Entonces a partir de eso Que sí, que juega un partido Pero después se pierde varios Después vuelve, juega una semana Y después se pierde varios Es cuestionable, ¿no? La situación Entonces sí, esto para Milwaukee me gusta Me parece que estaría bien, digamos Si solamente dando a Middleton se puede llevar a Jeremy Grant Correcto Los Warriors Acá está la cuestión Los Warriors esencialmente están intercambiando a Wiggins por Middleton Ya que Mowdy puede que ni siquiera juegue mucho esta temporada Con las incorporaciones de Body Heal de Anthony Melton Combinadas con Poncienski entrando a la ligación titular a tiempo completo Los tiros, los pases, la versatilidad de Middleton Lo convierten en una opción sólida para Golden State Y los Warriors deberían estar encantados de deshacerse el contrato de Wiggins Hmm Qué sé yo La verdad, a ver Esto para Warriors sería medio cuestionable Igual, a ver A Middleton le queda un año de contrato Y tiene otro año más con opción de jugador Si yo mal no recuerdo Que es de 30 millones o algo así Seguramente rechace esa opción para tratar de firmar un contrato más a largo plazo Aunque sea un 60 por 3 o algo así Y la verdad que Warriors se ahorraría un dinero a futuro Esto puede ser una especie del traspaso de Jordan Poole en su momento Algo por el estilo Como para ahorrar un poco a futuro Para el año que viene a estar más Más tranquilo salarialmente todavía No tendría que renovar a Mowdy Sacarte el contrato de Wiggins de arriba Volver a traer a Middleton con un contrato más bajo Tratar de confiar en que Middleton pueda estar bien Porque a ver, hay que decirlo todo O sea, si Middleton se mantiene sano Esto para Warriors sería un puntazo Porque Middleton es claramente mejor jugador que Wiggins, ¿no? Si están los dos bien, digamos Middleton es muy bueno Y Mowdy, bueno, como dice por allí Es cierto, igualmente, no lo van a usar Pasa que es mucho riesgo para Warriors Yo no lo haría si fuera Warriors Porque no confío en la salud de Middleton Entonces, como que no O sea, preferiría que no Sinceramente, no lo veo Pero puede ser igualmente Middleton Esa segunda espada que Warriors estaba buscando Bueno, capaz que sí, dentro de todo No sé, pero no me convence La verdad que no me convence Me convence para Milwaukee, no más Es para el único Porque al mismo tiempo Pollan recibe a Moses Mody Y a Wiggins, tampoco me encanta La verdad, para Pollan Me gusta Moses Mody Pero no sé yo dónde jugaría a Moses Mody Tampoco Seguramente que jugaría, sí Seguramente tendría minutos Pero claro, teniendo a Farnesimo Teniendo a Scott Henderson Teniendo a Shadon Sharp Tampoco sé si tendría muchísimos minutos Moses Mody Capaz que más de alero podría jugar un poco Pero tampoco sé yo Pollan ahorra dinero al intercambiar a Grant Eso es cierto Pollan va a ahorrar un dinero Por ese lado puede ser Porque Grant gana más que Wiggins Y tiene un año más de contrato Y puede echarle un vistazo a Mody De 22 años Antes que entre la agencia libre Restringida el próximo verano Pero creo que por Grant Solo pueden sacar al hito más Seguramente que sí, no Alguna cosa más pueden llegar a sacar Pero, qué sé yo Reitero Me gusta para Milwaukee Este traspaso Para los otros dos Y no sé La verdad que tengo mis serias dudas Al respecto Creo, a ver Si la cuestión es esta Creo que directamente Warriors Que reciba a Jeremy Grant Y es mejor Pasa que, como les digo O sea, el tema son los salarios También Grant tiene contrato de 4 años 132 millones Y Warriors quiere bajar Un poquito el tema salarial Más todavía Entonces este es el tema Este es el tema principal Acá Y esta es una cuestión Sacarse a Wiggins Para Warriors Sería algo interesante En ese aspecto Pero no sé Sigue sin comenzar demasiado Este posible traspaso Sinceramente Para todos Menos para Milwaukee La verdad Pero bueno Veremos qué hacen finalmente Estos respectivos equipos Por otra parte Siguiente traspaso Kuzma se va al hit Malcom Brogdon a Orlando Y Wizards acelera la reconstrucción Esta es una opción Que me gustó bastante también Me parece bastante interesante Miami recibe a Kuzma No está mal Orlando recibe a Malcom Brogdon Josh Richardson Y una selección de segunda ronda 2026 A través de los Ángeles Lakers Y los Washington Wizards Reciben a Cole Anthony Jed Howard Nikola Jovic Duncan Robinson Y una primera ronda De Miami protegida Top 5 A ver Me gusta Kuzma Llegando a Miami Me parece una muy buena opción Me gusta Orlando Recibiendo a Brogdon Me parece una buena opción También Creo que Washington Está recibiendo muchísimo Aquí O sea Me parece que Washington Está recibiendo un montón Yo sacaría a Jed Howard Seguramente Yo sacaría a Jed Howard O sacaría a Cole Anthony En otro caso Pero Cole Anthony Tiene un contrato un poquito más alto Entonces se complicaría Quizás salarialmente Pero yo sacaría a Jed Howard La verdad Jed Howard fue un pick 11 Del año pasado Del draft del año anterior Me parece mucho O sea Porque básicamente Está llevando a Cole Anthony Que es un muy buen jugador Y joven Jed Howard Pick de primera ronda Pick 11 el año anterior Jovic También fue pick de primera ronda Hace un par de años En este caso Y una primera ronda O sea Te está llevando muchísimo Aquí Por Brogdon y Kuzma Difícil 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 La verdad Me parece demasiado A mi gusto Demasiado Si le sacas a Jed Howard Ahí puede andar un poquito mejor La cosa Creo yo Ahí puede andar un poquito mejor La cosa Kyle Kuzma Brogdon A cambio de Cole Anthony Jovic Duncan Robinson Y una primera ronda Puede ser un poquito más interesante Algunas segundas capaz Orlando debe tener algunas segundas rondas Tirar unas segundas rondas Por allí Alguna Miami también Como para endulzar un poquito más Pero de lo contrario Sobre todo de parte de Orlando Porque Orlando básicamente Está cambiando a Cole Anthony Y Jed Howard Y Jed Howard Acá me ve mal con Brogdon No es tan bueno Brogdon Como para valer todo eso Perdón Pero a mi Jed Howard Me gusta y le veo futuro Para mi Howard puede ser Uno de los mejores tiradores De la NDA De cara a lo que se viene Tiene 20 años Creo 19 20 años O sea Súper joven No lo cambiaría por Brogdon Que el año pasado Estuvo lesionado toda la temporada Que yo tampoco confío En materia de salud En Brogdon Nada Entonces Es como que no Tampoco la verdad Que me gusta mucho Para Orlando este traspaso Para Miami Si que me gusta Obviamente para Miami Sería un gran traspaso Recibir a Kuzma A cambio de Jovic Y una primera ronda Está muy bien Y te sacas a Duncan Robinson Está bárbaro la verdad Para Miami Este traspaso Si que está bárbaro Si pudiera encontrar Si pudiera encontrar Algún socio ahí comercial Como para que Esto funcione así En su totalidad Estaría bien Estaría buenísimo Para Miami Pero vaya uno a saber Miami quedaría Con un equipo interesante La verdad A ver que nos dicen Por aquí Dice Después de terminar Como octavo Clasificado en el este Y pasar por el turno De play en el año pasado Miami podría usar Un poco más de potencia Para volver a la cima del este Es cierto La verdad que Miami Necesita un 4 Y Kuzma Kuzma si bien es un 3-4 No es 4-4 Es un muy buen reboteador Entonces Es lo que precisas A manera de 4 A modo de 4 Kuzma de 29 años Promedió 22 puntos 6 rebotes 4 con 2 asistencias Acertó 35% De los triples La última temporada Sería una la pivot titular Entre Butler y Adebayo Como amenaza anotadora Que puede abrir la cancha Y servir como buen pasador Si Claramente que si La verdad Quedaría con un equipo Mucho mejor Evidentemente El fichaje El fichaje de Cowell Pau Fue genial para Orlando Aunque no hace mucho Por mejorar su problema De creación ofensiva La incorporación De un base experimentado Como Brogdon Inyectaría algo Debido a la ofensiva De Orlando Mientras que Richardson Es un alero versátil Que el Magic Puede comparar a la rotación A mi me gusta Brogdon Como jugador De Orlando Me parece correcto Creo que sería un buen Fichaje para Orlando Traer a Brogdon Si Lo sería Claramente que lo sería Pero no dando tanto No dando a Jed Hubbard No A Jed Hubbard No lo daría Por Brogdon Ni de casualidad A Cole Lantoni Y algunas segundas rondas Si La verdad que si Un pack así Si que lo daría Los Wizards por otra parte Obtienen una buena cantidad De jugadores jóvenes Y selecciones de draft A cambio de sus veteranos Cole Lantoni Jed Hubbard Nicola Jovi Tienen entre 20 y 24 años Mientras que la puntería De Robinson Hace la vida más fácil Para todos Orlando también recibiría Una futura selección De primera ronda de Miami Que depende de cuando se transmitan Las selecciones anteriores del draft Así que habrá que ver Pero Yo sacaría alguna Me gusta El traspaso general Me gusta Yo sacaría a Jed Hubbard De la ecuación La verdad Y pondría algunas segundas rondas Para Washington Pero el traspaso general La verdad que me parece bien Me gusta Kuzma en Miami Me gusta Bruno en Orlando Y creo que si Washington Se puede llevar a Cole Lantoni A Jovi Alguna primera ronda Alguna cosita más Puede estar bastante Bastante bien todo No está mal La verdad No está mal Es un traspaso que También Me gusta bastante A decir verdad El siguiente Si que no me gusta tanto La verdad que me parece Medio insólito Cam Johnson se une a los Nuggets Y Michael Porter Jr A los Pistons No acuerdos En tres equipos Dicen por aquí Los Dan Bernagas Recibirían a Cam Johnson Y a Seire Williams Los Pistons Recibirían a Michael Porter Jr Mientras que Brooklyn Recibiría a Isaiah Stewart Team Hardaway Selección de segunda ronda En 2025 Y selección de segunda ronda En 2027 Lo entiendo para Detroit Para Detroit La verdad que Michael Porter Sería espectacular Michael Porter Al lado de Kate Cunningham Sería una locura Bueno Brooklyn recibiría a Isaiah Stewart A cambio de Cam Johnson Y Seire Williams No me gusta mucho Para Brooklyn La verdad Creo que están recibiendo Poco por Cam Johnson Alguien te puede dar Una primera ronda Por Cam Johnson Y eso es mejor Que Isaiah Stewart Creo yo Porque por lo menos Puedes elegir Que es lo que necesitas Y justo Justito Justito ahí Brooklyn En esa posición De Isaiah Stewart Ya tiene Ya tiene cosas Por allí Tenés a Clown Y tenés algunas cositas Más por allí Entonces Como que no precisa Mucho Justo un 4 o 5 En este caso Brooklyn Y para Denver Para Denver Esto es catastrófico No sé No entiendo Este traspaso Para Denver No lo termino de comprender Denver con esto Se ahorra dinero Sí La verdad que Dinero se ahorran Eso está claro Pero Pero para qué ¿No? O sea Se ahorran dinero Cambiando a Cam Por Porter Jr Sí Pero la verdad Que Cam Johnson No es mejor jugador Que Michael Porter Jr Pero ni de casualidad Entonces Empeorarían un montón Los Denver Nuggets Con esto Porque si me decís Que se llevan Que se yo A Cam Johnson Si se llevan a Cam Johnson Y a Isaiah Stewart Ponele Bueno Puede ser que el equipo Mejore un poco Puede ser que el equipo Haya llevado algo Que el equipo pueda necesitar O algo por el estilo Sí Puede ser Ahí puede ser O no sé Cam Johnson y Bogdano Aunque ahí salarialmente Ya no funciona Pero ponele Como para armar algo Bueno Puede ser Ponele Pero cambiar a Cam Johnson Y si hay de Williams Por Michael Porter La verdad que para Denver Este sí Este sí que El que escribió esto Se tomó algo Antes de escribir esto Cam Johnson y Michael Porter Son jugadores similares Con cuerpo de 6-8 Y fuertes tiros de 3 puntos Ni de casualidad O sea Michael Porter Es mucho mejor tirador Pero mucho mejor tirador De Cam Johnson Sin embargo Cambiar a Porter Por Johnson Le ahorraría a los Nuggets Mucho dinero futuro Ya que el segundo Ganaría 68,8 millones de dólares Los próximos 3 años Mientras que el primero Ganaría 115 millones Eso es cierto O sea Ahorraría un montón de dinero Denver Eso es real Eso es verdad Por ese lado No está mal Este tipo de ahorros Ayudaría a los Nuggets A mantener unido Su núcleo de Jokic Jamal Murray Y Aaron Gordo Sin sacrificar las habilidades De Porter Denver se ahorra 6 millones de dólares Esta temporada Y otros 6 el próximo verano Cuando expire el contrato De Williams Además de la reducción salarial De Porter a Johnson Los Pistons Deberían estar encantados De sumar a Porter Un lanzador de 3 puntos Eso sí Sin duda alguna que sí ¿No? Los Pistons deberían estar encantados De sumar a Michael Porter Seguro 41% desde el triple En su carrera Una plantilla que ocupó El último puesto En triples anotados Incorporada en la acción titular Da como A Kate Kane y a Mayivi Más espacio para operar Está clarísimo eso Para Detroit Me encanta O sea Para Detroit Me encanta este traspaso Me fascina Me parece fantástico Pero para el resto La verdad que no Los Nets en reconstrucción Ahorrarían algún dinero A largo plazo en este acuerdo Al hacerse del contrato De 16 millones De Team Hardaway Que está a punto de expirar Y pueden convertirlo En un contendiental De la fecha límite Stewart de 23 años Es un traspaso de 3 puntos Suficientemente bueno Como para jugar con Clackton Y puede convertirse En un pilar fundamental En Brooklyn Los Nets también Obtienen alguna selección De segunda ronda En el intercambio El cambio no puede convertirse Hasta el 17 de septiembre Debido a que Williams Está agregando Luego un intercambio anterior De a Memphis Grill Exactamente Pero reitero Para Denver Esto No sé Si Denver puede sacar Alguna que otra cosita más Estaría muy bien Si Denver puede sacar Alguna que otra cosa Estaría realmente muy bien Pero Cam Johnson Y Seyre William Como que es muy poco Como que me da la sensación De que no Como que no está bien Para Denver Del todo esto Porque a mí me gusta Cam Johnson Pero creo que la gente Se lo que es Un poco con Cam Es un buen jugador Cam Johnson Pero Michael Porter Es mejor A mi parecer Pero bueno Es la idea que se le ocurrió Acá a esta persona Que escribió O a los que escribieron Más bien Este artículo Díganme ustedes ¿Les gustó alguno De los traspasos Que hubo por aquí? ¿Creen que es válido? ¿Creen que es razonable? ¿Alguno de estos Que hemos visto En este aspecto? Sería interesante La verdad Alguno de los jugadores Llegando a algunos equipos Me gusta A mí me gusta Como decía Me gusta Kuzma en Miami Me gusta Brogdon en Orlando Me parece bien Me gusta Jerry Amigrante En Milwaukee Por ejemplo Que ya se conoce Con Dillard Y es un jugador Que le daría un salto de calidad Me gustan Estos traspasos Me gustan la verdad Pero sigue cierto Que bueno Hay que ver Hay que vernos Que termina sucediendo Y si estos traspasos De esta índole Se terminan dando En este aspecto Así que bueno Hasta aquí el video Si les gustó Como siempre saben Like, suscripción, campanita Ayuda De verdad Montanazo Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y obviamente Nos vemos la próxima ¡Suscríbete!